Desde aquel momento que nos vimos por primera vez Tu tus dentes y tus chinos sin saber que hacer Salgaste y me botaste porque no te he sido bien Y tus amigas se reían y quería desaparecer He pasado más de un año y parece nunca acabar Me dejas y regresas, ya no quiero jugar Ojalá y algún día sepas si pudieras comprender Y porque hoy ya no me quieres ver Llámame, llora y venga, básame Esto no termina aquí, volvamos a empezar Pues dejemos que es eterno y que nunca morirá Esto no termina aquí, no termina aquí Volveremos a encontrarnos entre el parque y el jardín Como quien nos disimula que está a punto de reír Luego te darás la espada, te gusta verme sufrir De engañar a tu final feliz Ya pararé ahora y ven a básame Esto no termina aquí, volvamos a empezar Por favor ya no me digas que esto no va a funcionar Que esto no termina, no termina aquí Te has tomado tus pastillas Estarás tirada allí Te recogeré del piso Volverás a sonreír Voy a besar tus labios blancos Escucharte respirar Para mí no hay nada igual Ya pararé ahora y ven a básame Esto no termina aquí, volvamos a empezar Pues dejemos que es eterno y que nunca morirás Esto no termina aquí, no termina aquí Ya pararé ahora y ven a básame Ya pararé ahora y ven a básame Tengo ganas de escapar de una mirada que nunca me das Tengo ganas de salir, incidiarme tu sonreír Así pienso escapar de un suspiro que nunca me das Así pienso huir, necesito que nunca vendrá La emoción que sientes por mí es una imagen artificial El dolor que siento por ti es el que nunca me verás Tus ojos voy a apagar para dejarte sintonizar Tus oídos nunca alcanzarán la señal que tienes en mi hablar Y pienso salir de aquí Y pienso venir por mí Y quiero salir de ti 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 Tus palabras eran veneno Y en mi sangre se introdujeron Tu mirada presta atención A algo que no sea yo Tus labios vuelven a sonreír Y dedico esta brisa para mí Y quiero perderme en tu mar Y quiero tu esencia robar Y quiero nadar en tu mirada Pues es lo único que tengo que robar Pues es lo único que tengo que robar ¡Gracias! 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 Nadie más puede ver esta luz La belleza que anochece En la luna refleja tu piel Y no, no me puedes ver Que te espero y quizás se me olvide Este es mi estado por fin Y si no sucediera Y te olvides seguir destruyendo Que no estás linda y no quieras seguir Por fin Deja de ver tanta maldita Imagínate cuánto pudo haber pasado Y lo mucho que se nos pasó Y lo mucho que se me olvide Y lo mucho que se me olvide No me lo promete Siento siempre que soy mi rey Yo creo que tú me sientes la vez Pero sé que la próxima es Que te veo no me aguantaré No, no me puedes pedir que me vayas Y te di un paciente esperando por ti Y si no sucediera y no fuera Y lo mucho que esperas creyendo Que aún sigue alguien viva para ti Para ti Para ti Y te arrojando el corazón Y a ti No te sirve Lo poco en tus manos Me gusta verte sonreír Y te sirve Y así si no vienes al Y aun si te matas Mi desece y mi das Naspir de la vida Y ya y no sabéis 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 ¡Gracias! 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 Así, muriendo en vida en su piel, una mentira por traición, un sueño roto sin ilustrear. Pero junto a ti. Música Pensando en ti, ahogado en silencio pensando en tu alma, quiero verte feliz. Es largo el camino que me ha dado el destino, pero voy a seguir. Miedo tu ángel que cuide tus pasos, cruzando un paciente, pero voy a seguir. Música 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 Un, dos, tres Un, dos, tres Si pudieras saber Lo que hay dentro de mi ser Entenderías también Que te puedo complacer Y si pudieras saber Que no me puedo contener Yo de verte Entenderías también Que por ti yo soy paciente Por un resto tu Dios Daría mi vida Te amaría Si pudieras notar Que tu amor me va a matar Que no me dirías también Lo que me haces trencer Y si quisieras tomar Lo que yo te puedo dar Te querías tal vez Yo te puedo hacer feliz Te quiero yo tanto No aguanto el llanto De mirarte y no temerte Y si pudieras saber Que si pudieras saber Que si pudieras saber Que si pudieras saber Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo me parece tan fugaz escondido entre estas paredes flancas una risa rayas en la carta que esperas no volver a vivir jamás escuchando fuerte aquella voz esa voz que se deja un silbido suficiente es el deleno de tu piel de miel de sal de seda acumulada y entre tantas veces te pude decidir entre aguantar no escapar de ti no hay veces que me sigo odiar quizás me esfuerces suplicar no es real lo siento de verdad en aquellos botes llegaban hasta un punto no es real 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 esta noche las estrellas ya no brillan para mi no es real yo no es real no es real tu esplendor las ha dejado ciegas A suplicarle no llorar ya no es Y aunque se esfuerce su poder Tal vez mañana va a estar bien No es real Felicidad fugaz No es real No es real No es real No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mireia, te veo y me ahogo en el llanto de mi amor Si solo pudiera alcanzar tu corazón Y es que tú, no sé qué diablos quieres No ves que ya me tienes, mi bella, mi bella No podré ser el que te vea reír Que en mí te mires una y otra vez No podré simular Que no me importas más Al tener otra cosa que mirar I have you returned the car onados One hundred for seven That's correct And will that be here at the airport Yes, and about for king It's all okay Yeah, tell me fine Here are the keys The car's right outside Okay, thanks Yeah, bye No podré ser El que te vea reír Y en mí te mires una y otra vez No podré simular Que no me importas más Que existe otra persona en quien pensar Oh, I'm so sorry I'm okay I'm fine No one was hard Thank God's me How did it happen? No, no The other driver was in the tail and gating And he hit my con Oh no No, no, no Quiero poder ir Quiero encontrar Lo que alguna vez yo pedí Para mí En tu mirada Vuelve a ver Tu pensión para vivir Sobre de ti, mi alma será que vení Quiero encontrar lo que alguna vez yo pedí Para mí, el que unidad también se puede comprobar Que te mueres por amar Pero yo sé lo triste que es la realidad Juego de azar, solo nos queda apostar para ganar Piensa muy bien en quien confías para amar Tú, Jimi, eres tan cariño como tu piel Y en tu mirar, tan silencioso como ayer ¿Qué puedo hacer? Tu corazón, cuántos secretos guardará Quiero explorar Tu sonrisa, es el secreto que esconde el mar Pero yo sé lo triste que es la realidad Quiero guardar las ilusiones que jamás regresarán Hay que arriesgar, si lo que quieres es amar Vuelve a ver, una ilusión para vivir Para vivir Con el sol y de ti, mi alma será que vení Quiere ir Quiere ir A la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! No suspiro más Sonrojado y bajo el mar Y sonrisas esporádicas Ella baila un paz que nunca acabará En su jama de cristal Y estos pensamientos perturbados Dejan tanto amor Que no es difícil respirar Que no hay aire que me das Y satirar Es impresión Intentar que tú regreses con esta canción ¡No se va a leír ala! ¡No se va a leír ala! ¡No se ve a la counten Kladd! Casi igual a una novela Reflectores para el gran final Es la vida de la dama bajo el mar Morirá brillando y esperando Reflectando el sol Y cada noche al despertar Va a ver el extraño más Me sufriré Me sumo a Dios Me esperaré como otras noches La puesta del sol ¿De dónde saliste? ¡Suscríbete al canal! La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 nada, escuchando a Chopin, en mi memoria solo está, la frivolidad de mi padre, que quiero olvidar lo que vi, la soledad me está matando, me cuesta tanto adaptarme, me ha dormido en el nivel, me voy escribiendo para un diario, me voy a escribir canciones, con mi tiempo está tomando, me voy a olvidar, 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 me Que tú nunca eras, que tú nunca eras 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 Vive, vive, contemplando la belleza que irradia tu existencia Porque cuando esté muy lejos ya no sabrás Donde creo al amor sincero que pude dar No quiero quedar parado en el silencio Escucha lo que te digo, vales de que pase esto Siente... 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 El palpitar de un momento y los recuerdos que se quedan Nada... 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 No somos nada... 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 Al final... Todo sigue igual... Nada ha cambiado y no parece estar real... Al final... Todo sigue igual... Nada ha cambiado y no parece estar real... Vive... 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 Ríe... 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 Siente... Siente... Muere... Muere... Gracias por ver el video. 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 No hay dolor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.